Los varones entre los preadolescentes o adolescentes de 11 y 12 años pueden vacunarse. Los niños y las mujeres que ya venían con la campaña de vacunación previa. Esta campaña hace que al ampliar se haga una prevención de un virus que ocasiona un cáncer de cuello uterino. Es muy importante porque previene en parte la enfermedad, pero también es importante decirle a la comunidad que tienen que cuidarse con otros factores que son importantes porque es un virus que sí es necesario para el cáncer de cuello, pero no es suficiente porque el hábito de fumar, el tema de la promiscuidad y todo lo que respecta al contexto de la higiene personal también tiene mucho que ver con respecto al desarrollo del cáncer de cuello uterino. Y es muy importante que periódicamente las mujeres a partir del primer inicio de la relación sexual y también con el tema programado entre 30 y 65 años, la mujer tiene la recomendación de hacerse un Papa Nicolau. Doctor, ¿los niños varones de determinadas edades necesitan una prescripción médica o directamente se puede colocar la vacuna? Lo importante es que haya un registro en los centros de salud, que se haga un control periódico, que se abra la historia clínica como corresponde y de esta manera se da una continuidad. Se hace la vacunación, como vuelvo a reiterar, entre los 11 y 12 años y se hace el refuerzo a los 6 meses. Es muy importante que aquellos que no han podido recibir la vacunación puede extenderse en los varones hasta los 23 años y la mujer también hasta los 22 o 23 años. Es importante también aquellas personas que pueden recibirla, que tienen algún factor de riesgo o tienen una enfermedad inmunodeficiente, también puede colocársela. Esto para nosotros es un poco el fortalecimiento de todo lo que hacemos en la parte de prevención primaria. Agradecemos siempre al programa de inmunizaciones, que trabaja articuladamente con el municipio en forma constante y nos provee la vacuna para que nosotros les demos continuidad. ¿Todos los centros primarios de atención de los barrios tienen la vacuna, doctor? Sí, actualmente me están informando que han empezado a vacunar a partir del lunes y bueno, esperemos que continúe, que la comunidad se sensibilice y empiece a acercarse a los centros de salud.